Dentro del mar de dolor, ya no hay salida Poco a poco la suave se me aleja, siento los susurros de la oscuridad Sea como sea, perdido yo me siento aquí porque será Yo no lo sé, pero si lo intento con todas mis fuerzas Sé que quizás algo podré cambiar, nunca digas que no podrás conseguirlo Las palabras conectadas por poemas que amor llevas Yo viviré con el karma y no huiré porque yo he decidido que me sacara de este mar Seré yo El odio no será el camino para construir el futuro Son las sonrisas que nos hacen más fuertes Por toda la oscuridad de confort Sonríe en los momentos más grandes Yo voy a creer en mí, sé que lo lograré El show va a comenzar Paso mis días escondidos en mi mente, pero no sé que el dolor se vaya Hay tanto que hacer cuando la luz se apague Acorralado me siento Paso muchos días reflexionando Todo sé que el mañana se reirá de mí ¿Por qué será que no puedo seguir de pie? Debo luchar, quizás huir, odio, esto todo está en mí Balanceo un péndulo, yo digo que soy libre De estos sentimientos me levantaré y avanzaré Nadie puede decirte qué hacer Libre de crear tu camino eres Extiende tus alas, no tienes límites No caigas en la desesperación Aunque suene pronto, tú sigues de pie Yo creeré en esta luz Sé que seguirá esta Luz de esperanza Tanto dolor, tanto miedo Y aún así sigo de pie Tengo que ver qué puedo hacer Mi vida sin importar Todas las vidas tienen un valor No, no lo ves más Mi cielo que nublado estaba Al fin lo veo despejarse Siento mis problemas volar con el viento El odio no será el camino Para construir el futuro Son las sonrisas que nos hacen más fuerte Corza la oscuridad, ve con fuerza Sonríen los momentos más duros Yo voy a creer en mí Sé que lo lograré El show va a comenzar El show va a comenzar a la desesperación De la luz El show va a comenzar a la desesperación